Hola Yo soy Gomi Mitsu Yo soy Gomi Ange Yo soy Gomi Chisoo Y yo soy Gomi Mitsu Somos Gomitas Veteranas de Seika FanDubs Queremos agradecerles por todo lo que nos han dado Por ver nuestros videos Por darnos suculentos likes Y por comentar tan hermosamente Cada uno de nuestros proyectos Aunque casi nunca lo hace Pero cuando lo hace, lo hace mucho amor LOL Los invitamos a unirse a esta gran familia Las audiciones están siempre abiertas Así que pueden adicionar cuando quieran Ah, no se me acuerdo ya Nada que decir, pero Tengo que decir algo Unirse a nosotros O coman tierra Ok, no, eso es demasiado agresivo Te esperamos Un saludo desde la bolsita de gomitas de Seika FanDubs Gracias a todos ustedes que nos Escuchan, que comentan, que dan like a nuestros Choros Y a todos nuestros proyectos Porque es por ustedes que hemos llegado Ahora los 300 suscriptores Quiero mandarles un fuerte abrazo y un beso Yo soy Yora Yokosawa O Shinestera en este hermoso canal Sigan escuchándonos y gracias Gracias Ya, 300 suscriptores Quiero decir que la bolsita siempre está abierta En los amigos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Les habla Karencita Hyuga Y bueno, estoy muy contenta Porque ya somos 300 suscriptores Y bueno, quiero agradecerles A cada uno de ustedes por apoyarnos Y también de paso Quiero invitarlos a que se unan a Seika FanDubs En serio, que no se arrepentirán Denuncien a nosotros Bueno, estén muy bien Adiós Hola Gomitas, yo soy Gominyo Tiger El Gakupo del grupo Y pues les quería agradecer Por los recientes suscriptores Gracias por todos sus likes Todos sus comentarios Y sus descripciones Y principalmente por escucharnos En serio, muchas gracias Hola suscriptores de Seika Aquí les habla Hakai Y les estamos muy agradecidos Porque ya somos 300 Que emoción Y también recordamos que audiciones siempre están abiertas Y que le denle a la página Y eso, lo que siempre ponemos en las descripciones Bueno, adiós, bye bye, desus Y ya Bueno, al parecer Ya llegamos a 300 suscriptores Eso no pasa mucho Y solo pasa una vez Así que me gustaría agradecerle a todos ustedes Y darle un enorme abrazo a cada uno Muchas gracias, nos vemos Adiós Hola, yo soy Kuro y represento a Hakko en esta familia Realmente les queremos agradecer por todo el apoyo Por acompañarnos Por suscribirse Y también queremos recordarles Que las audiciones están siempre abiertas Así que si tienen tiempo o ganas Si quieren unir a una familia Pueden unirse aquí Realmente es un grupo muy compañero Así que están muy duro Y eso Muchas gracias nuevamente Nos vemos en un próximo proyecto Hola queridos Aquí Gomi Onodera Landa Bien, quiero agradecerles por los 300 sus Por su apoyo Y por sus consejos Si es que a veces llegan a dar alguno También quiero invitarlos a que audicionen Para así poder agrandar esta gomota familia Y eso Adiós 3, 2, 1 300 suscriptores Llegamos a los 300 suscriptores en SeikaFundMe Y queremos agradecerles por todo su apoyo Que nos han dado en este transcurso Y eso, eh Estamos muy agradecidos por Todos sus comentarios Sus likes Y hasta por sus listas Y a veces les hagan un montón Muchísimas gracias Ay, ya tan rápido 300 suscriptores Bueno, eh Gracias por Seguir apoyándonos Y espero que sus numeritos sigan subiendo Y si estaremos subiendo más proyectos al canal Solo espérenlos Y bueno Eso es todo Los amamos Y bueno, chao Ya llegamos a los 300 Suscriptores Ok ya me voy calmando Muchas gracias por sus visitas Por sus likes y también por los delikes Y también obviamente Por las suscripciones Por estar lo siguiente en cada uno de los fanbooks Que va buscando Y también por no demandarnos por cáncer auditivo Ok no Ojalá que sigan estando con nosotros porque se vienen Más cosas en el canal eh Así que esténse al pendiente De nuevo muchas gracias De verdad Hola soy Risa Soy la estudiante de Cajero de Medellín Y me interesa Espero que gracias por todos Por haberse suscrito Por todo su apoyo Y espero que podáis participar en el futuro Así que nos vemos Y esperamos a nuevas comillas Bye Ciao Hola Soy Usagi Mg Y estoy en Seika Fanbook La verdad Es un gran grupo Y gracias por sus suscriptores Mi presentación fue la de Love is War Espero les haya gustado Y doy todo de mí Para que la familia crezca Ojalá se animen a audicionar Cada vez la familia va creciendo más Es una bolsa llena de gomitas Cada uno de nuestros fandoms en Seika Es hecho con el corazón Esperamos a desohar Haru haru Aquí la gomita rana Y no pues agradeciéndoles a todos Por suscribirse Y por darle like a los videitos Y bueno Por todo Muchas gracias por apoyar al canalcito Y a esta familia De gomitas muy bonitas Se le quiere mucho Bye bye Se cuidan Y muchos apocitos para ustedes Bueno Hola a todos Soy Gomi Ma y Loy Y yo soy Yusuki Yucari En el grupo Y quería dar gracias Por todos nuestros suscriptores Así que Agradecemos todos Por su apoyo Y Nada Cuando quieran audicionar Ya saben Pueden preguntar en la página Siempre siendo respondidos Y Bueno nada Compartan e inviten gente Chau Hola a todos Aquí la gomita Kaiko Para este Misericito Que les voy a dar Hacen 300 desistores Gracias por suscribirse Y escuchar nuestras voces Quiero Quiero decirles Gracias De De verdad De verdad De verdad Los niños están viendo Esta hermosa familia De gomitas y gomitas No exigen Mucho Quiero que tengan Un lugar mismo Para aguantar Y participar En todos los proyectos Que tenemos Y un micrófono Aunque no sea profesional Pero Bueno Quiero darles Gracias por todo Y Gracias por suscribirse Bye bye Hoy quiero Agradecer a todos Los chicos Que se suscribieron Al canal De Seika Fatux Ya somos 300 Suscriptores En Seika Fatux Esperemos que este año Seamos muchos más Y que podamos Seguir complaciéndonos Con muchas canciones Bonitas Adiós Agradecimientos a los